¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tampoco vimos en el corte final Pero en otro video nos encargaremos de recopilar Toda la información sobre las escenas eliminadas de la película Ya que el día de hoy que es Halloween O intentaré traer el video para Halloween Pues analizaremos la última imagen que se ha revelado Sobre el final de Five Nights at Freddy's Ok, creo que no hace falta mencionar De que este video posiblemente contenga spoilers Así que si no quieres ver este video Pues preocúpate de ver la película Y ya luego vuelves Ahora bien, nos enfocaremos en la escena Donde llega por fin Springbone Donde se nos dio a entender de que con el traje Se hace bastante fuerte Si tiraba al pobre Mike por los cielos Así que sí Era bastante obvio de que Mike No tendría muchas oportunidades de enfrentarse Cuerpo a cuerpo contra él Ni siquiera con las armas Ya que Vanessa le disparó Y al parecer mucho daño no le hizo Además de que ya vimos como resultaron los dos Vanessa apuñalada Y Mike prácticamente lo dejó sin conocimiento Pero bueno, después de todo lo que vimos Al parecer Se tenía en cuenta de que la pelea Fuera mucho más extensa Y mucho más fuerte de lo que vimos Ya que como podemos ver Mike Smith tiene Pues muchísimo daño Y sí, teniendo eso en cuenta Al parecer la pelea iba a ser bastante grave Ya que como podemos ver Su ojo y toda su cara Está sangrando Pero al parecer tenemos una explicación De por qué no apareció en estas escenas Sabemos de que la película es para Peggy 13 Por lo cual estaban demasiado limitados En lo que podía mostrar Y lo que no podía mostrar O incluso de tiempo Ya que no podían extender tanto la batalla final Porque no sé si recuerdan Pero todos hablaban de que la película Iba a durar 3 horas Cosa que al final no fue así Además de que aún no sabemos Cuántas escenas eliminadas más Hay aún que no se han revelado Pero durante los días Podremos saber muchísimo más sobre esto Por otra parte se comentaba De que la escena final Donde Mike Lafton le comenta a Mike De que él fue el responsable De secuestrar a Garrett Mike perdería el control Y es por eso que tendríamos una pelea En la cual concluiría con Que Mike se viera así Pero por el momento Esas serían solamente teorías Ahora bien Puedes dejarme en la caja de comentarios Todas tus opiniones acerca de esto Y es que a mí la verdad Se me hace bastante interesante Todo lo que se está revelando De la entrega de Five Nights at Freddy's Y es que nos dejó Con muchísimas dudas Y es por eso que muchísimas personas Han empezado a teorizar Muchísimas cosas Tales como que Garrett Será Puppet O que el padre de Mike Y Garrett Es el mismísimo Henry Emily Pero hasta aquí Dejaremos el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Dar un like Y les deseo Un feliz Halloween Ojalá que reciban muchos dulces Y esto ha sido Un 8 Unix Y nos estaremos viendo Bastante pronto ¡Gracias!